Vamos a tomarnos de las manos, por favor. Jesús dijo que cualquiera que sea la oportunidad donde dos se tomen y se toquen y estén en acuerdo concerniente cualquier cosa sobre la tierra será hecho por nuestro Padre en el cielo. Así que vamos a tocarnos y estar de acuerdo. Vamos a orar. Padre Celestial, transformanos renovando nuestra mente para que podamos saber cuál es tu voluntad perfecta para tu gente y para este planeta hermoso que tú creaste. Don't challenge us. Change us. Cambianos. Y haznos más como tu Hijo Jesucristo. Que esta sea una semana de transformación. Y que seamos líderes de acuerdo a tu propio corazón. Y te daremos toda la alabanza. Y estamos en acuerdo que las manos que estamos tocando que cualquier enfermedad en ese cuerpo está saliendo ahora en el nombre de Jesús. Y estamos en acuerdo que todo líder aquí está libre de enfermedad y libre de opresión y libre de pobreza y llenos de vida y llenos de paz y llenos de gozo y llenos de alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Everybody shout amén. Vamos a darle un grito al Señor. Amén. Amén. You may be seated. Se pueden sentar. I bring you greetings from the Bahamas where I live. Les saludo desde las Bahamas de donde yo soy. In the Caribbean. En el Mar Caribe. I bring you greetings from the church in the Bahamas. Les saludo de parte de nuestra iglesia en las Bahamas. I also bring you greetings from our government in the Bahamas. También les traigo saludos de nuestro gobierno en las Bahamas. Who I also represent here as an ambassador at large. Al cual estoy representando como un embajador. I also am pleased to be here with my lovely wife, Ruth Monroe. También tengo el gusto de estar con ustedes compartiendo con mi señora. Please give her a welcome. Ruth Monroe. Por favor denle una bienvenida. We have been married for 30 years. Tenemos 30 años de matrimonio. And we have two beautiful children. Y tenemos dos hijos hermosos. And we prayed for Peru for many years. Y hemos estado orando por el Perú por muchos, muchos años. This is our first time in Peru. Y esta es nuestra primera visita al Perú. But an hour ago, hace una hora, I was meeting with the president of your Congress. Estuve reunido con el presidente de tu Congreso. And he said these words to me. Y me dijo estas palabras. I will pay for you to come back to speak to the Congress. Voy a pagar para que tú regreses al Perú y le hables al Congreso. ¡Aleluya! 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 I would like to thank Pastor Peter and his precious wife for inviting us for the first time to Peru. Quiero agradecerle al Pastor Peter Hornung y su señora esposa por habernos invitado por primera vez al Perú. They have made history. Ellos están haciendo historia. No one else in Peru can ever take credit for us coming to Peru. Nadie más en el Perú puede tomar el crédito por habernos traído al Perú. You are the first. Ustedes son los primeros. Amén. I also wish to recognize all the pastors and the cell group leaders and the ministers of this great church. También quiero tomar la oportunidad para reconocer a los pastores, líderes, líderes de células que forman parte de esta gran iglesia. You are doing a wonderful job. Ustedes están haciendo un tremendo trabajo. And the reputation of your work has gone outside of Peru. Y su reputación, la reputación del trabajo que ustedes están haciendo ya se conoce fuera del Perú. And I hope that you will soon come to the Bahamas to see us personally. Y espero que ustedes tengan la oportunidad de venir a visitarnos a las Bahamas personalmente. Amén. I will be with you for the next four days. Voy a estar con ustedes por los próximos cuatro días. And I've been asked to speak to you on leadership. y me pidieron que les hablara de liderazgo and on vision y de visión and on potential y potencial and on the kingdom of God y el reino de Dios. So I need to be here for five months. entonces de verdad debería quedarme por cinco meses. But today I want to begin to talk about leadership. Pero hoy quiero comenzar a hablarles del liderazgo. And I'd like for you to take notes today. Y quiero que tomen nota. Because leaders are always learning. Porque los líderes siempre están aprendiendo. I want to speak to you on the subject developing your leadership gift. Quiero hablarte del tema desarrollar tu don de liderazgo. The power of servant leadership. El poder del liderazgo de servicio. The power of servant leadership. El poder del liderazgo de servicio. El lugar más rico de todo el mundo no son las minas de plata del Perú. El lugar más rico del planeta no son los campos petroleros de Kuwait o de Irak o de Irán. El lugar más rico de la tierra no son las minas de diamantes de Sudáfrica. El lugar más rico de la tierra sí está aquí en Lima, Perú. y ese lugar no está tan lejos de tu casa. Ese lugar rico no está tan lejos de tu casa. Muchos de ustedes pasan por ese lugar todos los días. Entonces, ¿cuál es el lugar más rico de la tierra? es el cementerio. Es el cementerio. y tú te preguntas ¿cómo es que el cementerio es el lugar más rico de la tierra? La respuesta es simple y la respuesta es muy simple porque buried in the cemetery are books that were never written. Enterrado en ese cementerio hay miles de libros que nunca se escribieron. enterrados en ese cementerio hay miles de pinturas que nunca se pintaron. El cementerio está lleno de música que nunca se pintaron. El cementerio está lleno de poesía que nunca nadie leyó. El cementerio está lleno de visiones que nunca se convirtieron en realidad. El cementerio está lleno de negocios que nunca abrieron. El cementerio está lleno de iglesias que nunca nacieron. What a wealthy place. Qué lugar tan rico. El cementerio está lleno de grandes hombres y mujeres que murieron como alcohólicos. El cementerio está lleno de grandes hombres y mujeres que murieron como prostitutas. El cementerio está lleno de mujeres que murieron como prostitutas. El cementerio que lugar rico. yo vine al Perú porque sitting next to you is a person who could add to the wealth of the cemetery. Yo vine al Perú para decirte que sentado junto a ti hay una persona que pudiera añadir esa riqueza al cementerio. sitting in this room are great people. En este coliseo sentados aquí hay grandes personas and you were born with a gift y tú naciste con un don and the cemetery wants it. Y el cementerio lo reclama. And I have come to Peru. Y yo vine al Perú to make sure that you die empty. para asegurarme de que tú vacíes ese don antes de morir. I want the cemetery to get nothing from you. Yo quiero que el cementerio no se lleve nada de ti. I came because I want you to die like Jesus died. Yo vine porque yo quiero que tú mueras como murió Jesús. He didn't die as an old man. Él no murió como un viejo. He didn't die retired. Él no murió jubilado. He didn't die sick. No murió enfermo. He died finished. Él murió cuando terminó. I came so you could die like the Apostle Paul. Vine para que murieras como el Apostle Pablo. He didn't die old. No murió viejo. He didn't die sick. No murió enfermo. He said I have finished my course. Él dijo yo completé mi carrera. I have been poured out like a drink offering. Él dijo yo he sido vaciado como una ofrenda. I am empty. Él dijo estoy vacío. I am ready to be offered. That's the way you will die. Esa es la manera que yo quiero que tú mueras. In Jesus name. en el nombre de Jesús. I have come to make sure that the treasure you are carrying will not go to the cemetery. God doesn't want you to bring back to him what he gave you. He wants you to make your deposit in your generation. Él quiere que tú hagas un depósito en las generaciones. He wants you to fill the earth with your treasure. Él quiere que tú llenes la tierra con tu tesoro. You came to this planet not to make a living. Tú viniste a este planeta no para ganarte la vida but to make a difference sino para marcar una diferencia. This is why we are here today. Y por eso estamos aquí hoy. The treasure that you have is a gift that God gave you. Ese es un don que Dios te dio. And that gift is your gift of leadership. Y ese don del que estamos hablando es tu don de liderazgo. Así que quiero hablarte acerca de ese secreto don que tú tienes dentro. Yo estoy convencido de que todo ser humano nació para ser líder. Estoy convencido. Estoy totalmente convencido. convencido. I believe in all my heart yo creo esto con todo mi corazón that every human was born to be a leader. Que todo ser humano nació para ser líder. But not over people. No sobre gente. but in an area of gifting. Sino para ser líder en una area de don de talento. Your gift is your area of leadership. Tu don tu talento es tu área de liderazgo. And true leaders always activate the gifts in others. Y los verdaderos líderes siempre consiguen activar los dones en otros. This is good leadership. Eso es lo que se llama buen liderazgo. Great leadership does not maintain followers. Gran liderazgo no solamente mantiene seguidores. Great leadership produces leaders. Gran liderazgo produce otros líderes. So you are a successful leader when your followers can become leaders. Entonces tú eres un liderazgo de éxito cuando tus seguidores son líderes también. This is the heart of Jesus. Este es el corazón de Jesús. He chose 12 followers. Él escogió 12 seguidores. But he told them why. Y les dijo por qué. He said if you follow me dice si me siguen I will make you to become leaders. Los te haré líder también. So the sign of great leadership is the production of leaders. Not the maintaining of followers. Jesus said it is better for you that I go away. What does he mean? does mean? True leadership is measured by what happens in your absence. El liderazgo verdadero se mide en tu ausencia. Hmm. Leadership is measured by your ability to leave. El liderazgo se mide por tu habilidad en poder irte. Jesus said it is better for you that I go away. If I don't go away then you won't do greater works than I have done. True leadership produces greater leaders. El líderes mejores y más grandes. Por tanto liderazgo verdadero nunca le tiene miedo al éxito de sus seguidores. This is why leadership is so important. Nothing happens without leadership. Nada sucede sin liderazgo. Nothing changes without leadership. Nada cambia sin liderazgo. Nada se desarrolla sin liderazgo. Nada se mejora sin liderazgo. Nada se corrige sin liderazgo. That's how important leadership is. This very ministry is result of leadership. Este ministerio aquí donde estamos hoy es el resultado del liderazgo. esta conferencia hoy día es el resultado del liderazgo. Leadership determines everything. El liderazgo lo determina todo. This is why God didn't send a committee to save the world. Por eso fue que Dios no mandó un comité para salvar el mundo. He sent one person. A king. A leader. And that leader produced 12 leaders. Because leadership determines everything. Porque liderazgo determina todo. The goal of following is leadership. La meta de seguir es convertirse en un líder. And everyone, everywhere, every time, is always being led. Todo el mundo, todo el tiempo, en todas partes, está siendo liderado. Wherever you are in your life, en donde quiera que tú te encuentres en tu vida, someone led you there. ¿Alguien te llevó ahí? Otra vez. Donde quiera que tú te encuentres en tu vida, alguien te llevó hasta ese lugar. Otra vez. Donde quiera que tú te encuentres en tu vida, alguien te llevó hasta ese lugar. Jesús 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 dijo Jesús said these words Jesús dijo estas palabras He said if the blind leads the blind Dice si los ciegos lideran a los ciegos los dos caen al precipicio interesante jesús dice si el ciego está liderando interesante si el ciego lidera jesús nos puedes ser líder y ser ciego jesús nos está diciendo se puede ser líder y estar ciego no tener visión tienes un título tienes una posición tienes una oficina por eso es que los líderes tienen que constantemente refinar su visión si tú no visión del futuro solamente vas a llevar a tu gente hasta donde tú has llegado y este es nuestro desafío número uno en el mundo de hoy visionary leadership liderazgo de visión yo estoy muy orgulloso de este ministerio porque tiene liderazgo de visión hallelujah 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 is leadership about power de que se trata el liderazgo se trata de poder se trata de posición talent se trata de talento se trata de habilidades se trata de autoridad se trata de estatus social family heritage se trata de herencia familiar se trata de algún carisma especial ¿es esto realmente liderazgo se trata de un privilegio por nacimiento o se trata de un voto democrático o se trata de un nombramiento corporativo ¿qué es de que se trata el liderazgo ninguno de estos que necesitamos hace alguien líder otra pregunta el liderazgo requiere seguidores ¿es necesario que los líderes tengan títulos? ¿se trata liderazgo de un espíritu de superioridad? estas son preguntas muy serias muchos años leí un proverbio chino decía esto el que piense que está liderando y no tiene ni un seguidor simplemente salió a caminar me pareció interesante hasta que leí las palabras de Jesús el proverbio chino implica que para ser líder hay que tener seguidores y promueve la idea de que tú tienes que salir a buscar seguidores para ser líder y luego leí las palabras de Jesús el liderazgo verdadero tiene muy poco que ver con seguidores y por qué porque el liderazgo verdadero no está buscando seguidores seguidores están atraídos por el liderazgo entonces qué es lo que hace alguna persona atractiva eso es lo que yo estaba estudiando por los últimos 35 años qué hace que alguien siga otra persona por qué fue que miles de personas dejaron sus hogares para seguir a Jesús cuál es el atractivo del liderazgo qué haría que la gente te buscase qué es lo que hace a un líder un imán y la respuesta es única tu don tu don te hace atractivo o atractiva así que si nunca encuentras tu don nunca vas a encontrar tu liderazgo cuál era el don de Jesús Él dijo que su don era el rescate salvación salvación ese era su don así que un día dos de sus discípulos se le acerca primero mandaron a su madre y ella le preguntó a Jesús can you make my two sons leaders in your government dice la madre puedes hacer a mis dos hijos líderes en tu gobierno en la biblia ella utiliza la palabra reino a kingdom is not a religion it's a government un reino es un gobierno ella pregunta puedes hacer a mis dos hijos líderes en tu gobierno que uno se siente a tu derecha y que el otro se siente a tu izquierda ella estaba pidiendo posiciones de liderazgo sus hijos buscaban poder buscaban influen buscaban influencia buscaban una ventaja y muchos de nosotros tenemos el mismo espíritu ellos querían ser grandes ellos querían ser grandes y esto es interesante yo he llegado a la conclusión de que todo ser humano quiere ser grande todos nosotros dentro de nuestro corazón tenemos un secreto un deseo grande a lo mejor no lo admitimos a lo mejor nos escondemos detrás de una falsa humildad pero todos queremos ser grandes ¿por qué? porque la grandeza es inherente en nuestros genes porque la grandeza es inherente en nuestros genes porque nosotros salimos de Dios Él nos que nosotros somos dominadores Él nos diseñó para ser grandes y Jesucristo no desalentó ese deseo por grandeza vamos al libro de Mateo and let's see leadership in action capítulo 20 para ver el liderazgo en acción Matthew chapter 20 verse 20 then the mother of Zebedee's sons came to Jesus with her sons and kneeling down she asked him a favor verse 20 Mateo 20 versículo 20 dice entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo y Jesús le responde ¿qué quieres? ¿qué deseas? ¿por qué estás orando? ¿qué estás buscando? y ella le dice grant that one of these two sons of mine may sit at your right and the other at your left when you come into your kingdom ella dijo ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda ella estaba buscando liderazgo they were seeking for greatness they were seeking for position they were seeking for power even at the expense of their own colleagues inclusive si hubiera perjudicado a sus colegas they wanted leadership even if it meant their friends didn't get it ellos querían el liderazgo inclusive aunque sus amigos no lo tuvieran y jesús le responde en el versículo 22 no sabéis lo que pedís hallelujah interesting they were asking for greatness leadership at the expense of their own brothers they were going through the back door for greatness they tried to get greatness by association they tried to cheat to become great querían hacer trampa para ser grandes y jesús le dice no sabes lo que estás pidiendo increíble deseamos posiciones de grandeza y perdimos preguntamos la pregunta equivocada si tú ves al pastor peter y dices y tú dices yo puedo hacer eso yo puedo predicar lo que él está predicando yo tengo el don yo estoy ungido yo estoy educado yo puedo hacerlo y y le pides quiero trabajar con usted quiero estar en el equipo de doce wrong question una pregunta equivocada no sabes lo que pides no sabes lo que pides no sabes lo que pides que fue que está tan incorrecto de lo que preguntó la madre Jesús explica versículo 22 ¿podéis beber del vaso que yo he de beber un momento un segundo Jesús no estamos pidiendo ningún vaso estamos pidiendo liderazgo no te pedimos un vaso te pedimos liderazgo no te estamos pidiendo ningún vaso te pedimos grandeza me puedo sentar ahí en esa posición de grandeza la pregunta equivocada ¿puedes beber del vaso para sentarte en esa posición? write the word cup down quiero que anotes la palabra vaso cup is a Hebrew idiom la palabra vaso es un un coloquialismo hebreo ¿qué quiere decir vaso en el hebreo? it means price quiere decir premio cost quiere decir costo can we sit next to you podemos sentarnos junto a ti he said wrong question dice pregunta equivocada when you desire leadership cuando tú deseas liderazgo don't ever ask for leadership no pidas el liderazgo ask the right question haz la pregunta correcta what does it cost to sit there cuanto me cuesta llegar hasta ahí you never know the price a person pays to sit where they sit can you drink the cup that I drink he says I want to be the leader of a cell group wrong question what's the price to be a leader of a cell group less time with your family reading the bible ten times a day praying four hours a day can you drink the cup or do you just want the title o solamente quien es el título it's easy to criticize a leader es muy fácil criticar al leader because you don't know the cup porque tú no sabes no conoces el vaso look at Jesus he says Jesus dice can you drink the cup that I drink they answered verse 22 we can y ellos respondieron podemos I can imagine Jesus smiling yo me imagino a Jesus sonriendo a esa respuesta porque su vaso fue aquel de cargar con el pecado de la humanidad completa impossible imposible así que leamos su respuesta con mucho cuidado he says you will indeed drink from my cup en el versículo 23 les dice a la verdad de mi vaso beberéis you will not drink my cup but you will taste some of it no vas a tomar todo mi vaso pero vas a tener que probarlo his cup was death su vaso era muerte crucifixion la crucifixion if you read the history of John and James si tu lees la historia de Juan y Santiago they suffered great persecution sufrieron tremenda persecución and John was sown James was sown in half with a big saw Santiago fue cortado por la mitad con una sierra Peter was crucified upside down la historia nos dice que el apóstol Pedro fue crucificado cabeza abajo el apóstol Juan fue sumergido en aceite hirviendo they tasted from the cup probaron del vaso why is this important y porque es importante because no one can drink your cup porque nadie puede tomarse su vaso now comes the truth about leadership nadie puede tomarse tu vaso ahora viene la verdad del liderazgo everybody read verse 23 vamos a leer el versículo 23 he says but to sit at my right and my left is not for me to give pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo these places belong to those for whom they have been prepared sino aquellos para quienes está preparado por mi padre otra vez he said verse vamos a leerlo una vez más these but to sit on my right and my left is not mine to give pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo sino aquellos para quienes está preparado por mi padre otra vez el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo sino aquellos para quienes está preparado por mi padre otra vez más alto más alto pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo sino aquellos para quienes está preparado por mi padre otra vez una más el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo sino aquellos para quienes está preparado por mi padre ¿comprende? ¿do entiendes? no primero dice posiciones de liderazgo no puedes orar por eso eso es lo que él nos dice ellos le estaban orando a Jesús danos esas posiciones de liderazgo y él dice eso no te lo puedo responder esos no son míos darlos no podemos ir a Jesús para pedir posiciones de liderazgo no podemos ir a recurrir a Jesús para pedir posiciones de liderazgo ¿por qué? porque no te las puede dar esa es la primera oración que yo he encontrado que Jesús no pudo responder ahora sí nos metimos en problemas vamos a leer el versículo versículo 20 otra vez entonces se le acercó la madre de los hijos de Cebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo ok entonces ella se está arrodillando orando Señor Jesús dale posiciones de liderazgo a mis hijos ella está orando y Jesús dice no puedo responder esa oración y con gusto me da que no la puede responder ¿por qué? ¿por qué? porque entonces trataríamos de robarnos las posiciones de liderazgo de otros y usarías a Jesús para llegar hasta allá Jesús dice no puedo esas posiciones no son para mí darlas esas posiciones no son para mí darlas quiero que escribas esto no puedes orar y pedir posiciones de liderazgo no ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Él nos dice estas posiciones le pertenecen a aquellos para quienes están siendo preparadas estas posiciones le pertenecen estas posiciones le pertenecen they belong to someone glory hallelujah whatever you were born to do lo que sea que tú naciste para hacer belongs to you oh glory hallelujah no one can take your positions of leadership nadie puede robarte tu posición de liderazgo these places estos lugares estos lugares there is a place for you in God's kingdom hay un lugar para ti en el reino de Dios it's a leadership position y es una posición de liderazgo and no one can take it nadie la puede tomar hallelujah hallelujah these places belong estos lugares pertenecen 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 it means ownership quiere decir que alguien es dueño that's why you can never be me por eso es que tú no podrías ser yo and I can never be you y yo nunca podría ser tú I belong in what I'm doing yo pertenezco en lo que yo estoy haciendo these positions of leadership belong estas posiciones de liderazgo pertenecen to those for whom they have been prepared aquellos para quienes han sido preparadas hallelujah hallelujah prepared preparadas pre prepared preparadas pre pre before antes pre before antes pre established pre establecidas pre before pre antes pre established paradas establecidas before you were born God established a space in his kingdom government with your name on it and no one can sit in that spot hallelujah hallelujah and it was prepared by my father y fueron preparadas por mi padre that's what he says eso es lo que dice not by me no por me by my father I cannot change what my father has established yo no puedo cambiar lo que mi padre ya estableció so you cannot ask jesus to violate the father's plans entonces no le podemos pedir a jesus que viole los planes del padre in other words leadership is a prepared position en otras palabras liderazgo es una posición pre parada ok if god designed a spot just for you si dios diseña un lugar específicamente para ti and designed you for the spot y te diseña a ti específicamente para caber en ese lugar quiere decir que solamente tú vas a caber dentro de ese lugar entonces si yo intento sentarme en tu lugar no me queda bien y el lugar no cambia so it will irritate my life así que me va a hacer la vida miserable it will destroy my life because I am not built for the spot and the spot is not built for me so the position that is not mine will destroy me destruirá if you try to be which you were not born to be it will destroy you si tú tratas de ser aquello para lo que no naciste eso te destruirá a bird was born to fly un pájaro nació para volar if a bird tries to swim it will die si un pájaro trata de nadar se ahoga a fish was born to swim un pez nació para nadar if a fish tries to fly si el pez trata de volar it will die morirá flying is not bad volar no es malo swimming is not bad nadar no es malo no position of leadership is bad las posiciones de liderazgo no son malas but it could be bad for you pero puede ser mala para ti this is why it's important to discover your gift por eso es que es tan importante descubrir tu don luego Jesús dice algo que me impresiona versículo 24 and when the leaders in Peru heard this y cuando los líderes del Perú escucharon esto se se enojaron contra los otros dos me pregunto por qué me me pregunto por qué por qué se enojaron celo ellos tenían los mismos pensamientos en la mente porque todo el mundo quiere ser grande y ellos se sintieron como si los otros dos hermanos estaban tratando de hacer trampa para llegar a la grandeza nos sentimos celosos cuando alguien llega a su grandeza y Jesús sabía esto versículo 25 entonces Jesús llamó a un seminario una conferencia de liderazgo en Lima ahí está ahí está and jesus said y jesús les dice sabéis que los congresistas en Lima se enseñorean de ellas you know that the bishops love to control the members tú sabes que sabéis que los sacerdotes les encanta controlar a los miembros sabéis que los esposos se enseñorean de las esposas i am the leader i am the head of the house sit shut up silencio i am the pastor you will do what i say i am the bishop you will obey me i'm the politician i'm smarter than y'all you are dumb you do what i say you know that the rulers of the gentiles love to lord it over people sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas leadership he says in the world leadership is about controlling people oppressing people manipulating people using people he said the roman empire loves to oppress people their philosophy of leadership is controlling people as a matter of fact the word lord do you know what it means what it means proprietor owner he said dueño he said they love to treat people like property he said they love to treat people like property the spirit of oppression un espíritu de opresión it's in the church y existe en la iglesia it's in politics existe en la política it's in business existen los negocios it's in marriages existe en el matrimonio he said this spirit of controlling people este espíritu de control sobre la gente manipulating people este espíritu de manipular a la gente overpowering people de ejercer autoridad sobre gente they use their authority to oppress people utilizan su autoridad para oprimir a la gente jesus said verse 26 jesus dice en el versículo 26 it shall not be so among you mas entre vosotros no será así otra vez versículo 26 entre vosotros no será así otra vez mas entre vosotros no será así un mal mas entre vosotros no será así mas entre vosotros no será así otra vez entre vosotros no será así outra vez entre vosotros no será así otra vez entre vosotros No será así Entre vosotros No será así Jesús está reintroduciendo Representando La filosofía de Dios Acerca del liderazgo Impresionante Dice esto Sino que El que quiera Quiera hacerse grande Por favor Subraya eso En tu Biblia Subrayalo El que quiera Hacerse grande ¿Qué? ¿Qué dijiste Jesús? Yo pensé que solamente Una élite Unos pocos Podrían ser grandes Dice el que quiera Quien quiera Quien quiera Quien quiera Hacerse grande All of us can ¿Será que todos nosotros Podemos ser grandes? Yes Si Whoever Quien quiera Quien quiera Quien quiera Quien quiera Quien quiera wants to be a leader Quien quiera ser un leader Aleluya Aleluya Tell your neighbor I'm a leader Dile a tu vecino Yo soy leader Número uno Número uno Número uno Número uno He did not Discourage The desire for greatness Jesús no Desalentó ese deseo De grandeza Escribe this Por favor apúntalo ahí Tú y yo nos han enseñado A ti y a mí nos han enseñado Que no debes desear grandeza Tienes que ser humilde Y Jesús dice James Santiago John Juan Pedro Bartolomeu Matthew Thaddeus Tadeo All of you can be great Not just these two I want all of you to be great But not the way the world does it Pero no la manera en que el mundo lo hace In the world Only a few are great En el mundo Solo unos pocos son grandes In my country He says In my country Él dice En mi país In my kingdom En mi reino In heaven In el cielo In my citizenship Everybody is great Todo el mundo es grande Número uno Número uno He did not Discourage Their desire For greatness Número dos Número dos He encouraged Their desire For greatness Alentó el deseo Por la grandeza Otra vez Alentó el deseo De grandeza Otra vez Alentó el deseo De grandeza Otra vez Alentó el deseo De grandeza Alentó el deseo Número tres Número tres Escribe Escríbelo por favor Apúntelo ahí Él les enseñó Cómo Él les enseñó Cómo He showed them How To be great Les enseñó Cómo Ser grandes He wanted them To achieve it Porque él quería Que lo lograran Why Porque You were born For greatness Porque tú naciste Para grandeza But not the way The world achieves it Pero no la manera En que el mundo Lo logra By oppressing Other people Oprimiendo Otra gente If You want To be great Si Quieres Ser grande Quien quiera Hacerse grande Eso te incluye A ti Y 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 a ti Quien quiera Hacerse grande Él nos dice ¿Cómo? Dice El que quiera Hacerse grande Entre vosotros Será Vuestro servidor El que quiera Ser el primero Versículo 27 Versículo 27 He says Look at me He says Look at me Dice Míreme a mí Versículo 28 El versículo 28 El hijo del hombre No vino para Ser servido But I came To serve Myself Sino para Servir I came To serve Myself Vine para Servirme I came To serve Myself Vine para Servirme I came Vine para Servirme A mí Mismo What is Myself Que es What am I Ransom El rescate El rescate I came To serve Myself A ransom To many Vine para Servirme Y para Dar vida En rescate Por muchos Greatness Grandeza Is very Easy Es fácil I sat With the President Of the Congress Two Hace Dos Horas Estaba Sentado Reunido Con el Presidente Del Congreso El hermano Juan Carlos Estuvo Conmigo Y así Estuvo Mi Hija Carla Que estaba Traduciendo Y ellos Escucharon Que el Presidente Del Congreso Me Dijo Lo Siguiente You You Have Impacted Me Has Impactado Mi Vida You Have Changed My Life Has Cambiado Mi Vida Hoy Tú Eres Mi Regalo De Nacimiento He Said You Are Very Wise He Said Your Words I Wrote Them Down I Will Use Them When I Go To My Meeting In The Congress Me Dijo Tus Palabras Son Muy Sabias Las Escribí Y Las Voy Utilizar En La Próxima Sesión Del Congreso But He Was Not Talking About Me Pero Él Estaba Hablando De Mi Escúchame Él Estaba Hablando De Mi Don Antes De Que Nos Vayamos Al Almuerzo Permíteme Explicarte Y Quiero Que Escribas Esto Jesús Dice Si Quieres Ser Grande Tienes Que Convertir Tienes Que Ser El Siervo De Todos Esta Palabra Siervo No Quiere Decir Subyugado No Quiere Decir Yugo La palabra Que Estamos Utilizando Siervo Quiere Decir Entregarse Uno Mismo A Todos El Concept In The Hebrew Means You Have Something That You Are Supposed To Serve Your Generation El El Concept Que Viene Del Hebreo Quiere Decir Que Tú Tienes Tu Posees Algo Un Don Que Tienes Que Servir A La Generación Siguiente La Pregunta Entonces No Es Si Eres O No Siervo La Pregunta Here Is What Are You Supposed To Be Serving Sino Que Es Lo Que Tienes Que Estar Sirviendo Cada Ser Humano En Este Coliseo Vino A Esta Tierra Con Un Don Y Así Como El Don De Jesucristo Fue Rescate Y Todo El Mundo Entero Necesita Ese Rescate El Dice Que El Padre Te Envió A Tierra Con Un Don También Y Tienes Que Servir Ese Don Al Mundo Y Cuando Tú Sirves Ese Don Al Mundo Entonces Ellos Te Llamarán Grande Porque Vendrán A Comer De Ese Fruto Réal Tierra Tierra Tierra